...de Cecilia Bolocco. ¿Qué pasó? A ver, nuestra Miss Universo, la reina de Chile, fue discriminada. Ella rompe el silencio, ya hablan en esta revista. Además, ¿ustedes creen que la Cecilia Bolocco quiere volver a la televisión? No sé. Nosotros tenemos preparado un reportaje completo donde Cecilia Bolocco, en revista Velvet, rompe el silencio. Hay una mujer que siempre llama la atención, que haga lo que haga acá para portadas. Enciende luces y aviva las pasiones del espectáculo. Hablamos de ella, una viva chilena, nuestra reina de belleza y única, Miss Universe. Cecilia Bolocco, una mujer versátil, modelo, animadora de televisión, empresaria, madre y activista. Y esta semana hizo de las suyas y se mandó tremendas revelaciones en la revista Velvet. Habló del sacrificio tras su carrera en televisión. La discriminación que sufrió por haber sido Miss Universo y otras confesiones íntimas. Pero nuestra reina requiere un poco de historia. Todos la conocimos y dio el salto a la fama en 1987, cuando a sus 22 años fue elegida como Miss Universo en Singapur. Siendo hasta ahora la única chilena en haberse llevado la corona. Miss Chile es Miss Universe. Todas las puertas se abrieron para ella y se disparó su carrera mediática, comenzando en la televisión en Estados Unidos, leyendo noticias. Ahí fue donde Cecilia recuerda, en su entrevista con la revista Velvet, que sufrió por primera vez discriminación. Recuerdo cuando llegué a trabajar a CNN. Tuve que llenar un formulario y frente a la pregunta de qué raza era, debí responder latina. Ahí entendí que era una minoría y no solo era latina, sino también la única chilena. Ese fue uno de los temas que más hizo énfasis Cecilia en la entrevista. Las dificultades en su carrera televisiva debido a la discriminación en una industria comandada principalmente por hombres. A mí me han discriminado toda la vida. Voy a cumplir 60 años y me abrí paso en un mundo tan distinto al actual, donde las mujeres no teníamos los derechos de hoy. Del equipo que hacían las noticias, era la más chica y la única mujer. Sin duda que Cecilia, en base a su disciplina y determinación, logró superar las barreras de los obstáculos y triunfó como una de las presentadoras de televisión más famosas del país. En Chile la recibimos, con los brazos abiertos, el 16 de octubre de 1995, cuando Canal 13 logró traer a Chechiboloco de vuelta a Chile para que se hiciera cargo del nuevo estelar más relevante de la televisión chilena, Viva el Lunes. Lo que nadie nunca imaginó fue que no estaría sola y se le sumarían dos pesos pesados en Chile, Álvaro Salas y Quique Morandé. 87. 85 dijo. No, 87 porque está con ropa. ¿Cuánto? 87. 87. 87. ¿Qué dijo? Estoy tratando al pecado. Porque la vida profesional y mediática de Cecilia no estuvo exenta de polémicas, así como tampoco su vida personal y amorosa. Nuestra reina chilena se ha casado tres veces, porque como dicen, la tercera es la vencida. Su primer esposo fue Michael Young, con quien se casó en 1990, un productor de Estados Unidos. Tras seis años de matrimonio, Cecilia pidió la nulidad. Cecilia Bloco tenía en sus planes tener una familia estable y se casa con este productor norteamericano, Michael Young, que era 14 años mayor que ella. Entonces, ¿cómo se conocieron? Bueno, Cecilia lo ha contado varias veces, pero se conocieron a través de un asado de amigos en común, donde ella cuando lo ve, ella dice que inmediatamente sintió que había algo en él, que lo hacía como digno de ser el hombre de su vida. Pero unos años más tarde, un argentino conquistó el corazón de nuestra Ceci y no fue nada más y nada menos que un presidente de la República Argentina, Carlos Menem. Así es, mi señora, nuestra Chechi cambió el flash, las luces y su corona para convertirse en la primera dama de Argentina. Si bien el matrimonio con Menem terminó de forma bastante escandalosa ni estuvo libre de polémicas por la carrera política de su marido, gracias a eso llegó la alegría más grande a la vida de Cecilia. En el año 2003 nace el niño de sus ojos, su único hijo, Máximo Boloco. Máximo llegó a llenar el vacío en la vida de Cecilia, pero no ha sido cosa fácil a sus 15 años. Máximo fue diagnosticado con un tumor cerebral. Los médicos le dieron dos años de vida, siendo este el momento más difícil. Sí, yo le pedí a la clínica que me diera esta instancia para poder estar con toda la prensa, con todos ustedes y a través de ustedes que han sido tan respetuosos y quiero agradecerle. Agradecerle a todo, todas las cadenas de recordación porque yo cuando entré al pabellón donde el doctor Concha junto a su equipo y el doctor Gonzalo Rivera lo operaron. Yo cuando ingresé con él, yo sentí mucho amor, mucho, mucho amor y sentí que mi hijo estaba siendo protegido y no me cabe ninguna duda que han sido todas las cadenas de oraciones que se llevaron a cabo desde el momento que él ingresó al pabellón. Pero después de la tormenta salió el sol y gracias a la fe y entereza de Cecilia para enfrentar la enfermedad de su hijo y haber contado con la mejor tecnología para tratarse, Máximo logró ganar el alcance y hoy goza de ser un hombre sano que adora a su mamá. Y como dijimos antes, la tercera es la vencida. Así que en el año 2022 Cecilia llegó nuevamente al altar para contraer matrimonio con el empresario, su querido José Pepo Daire. Actualmente Cecilia está alejada de los medios de comunicación y dedicada completamente a su lucha por la salud pública a través de la Fundación CARE, que apoya la batalla contra el cáncer dentro de sus confesiones con la revista Velvet, habló categóricamente sobre la posibilidad de volver a la televisión. No, no, no. La televisión no es un trabajo, es un estilo de vida, una cosa muy demandante. Además, creo que hoy existen otras maneras de comunicación que son tanto o más efectivas que la televisión. Mi trabajo formal, lo que estoy haciendo para impactar con el tema de la salud en Chile, específicamente el cáncer, la Fundación CARE. ¡Ay, Cecilia! Sin duda eres una de las mujeres más icónicas del país. Sería un placer volver a verte en televisión. ¡Cecilia! Ahí está Cecilia Boloco, que habló en Revista Velvet, Cecilia Gutiérrez. ¡Ay, de Cecilia Cecilia! ¡Che, che, che, che. Bueno, ella habló, chechi, habla de... ¡Che, che, che, che! Habla de todo en la revista, ¿no? De todo, de todo, sí. De lo humano, de lo divino. Hace un barrido por su historia en la televisión y de lo difícil que fue para ella. Uno podría pensar que para Cecilia Boloco fue muy fácil, ¿no? Porque venía de ser reina de belleza, Miss Universo, la mujer más bella de Chile. ¡Ostra, mi única, mi universo! ¡Claro! Pero fue muy difícil, sobre todo cuando llegó a Estados Unidos, porque tuvo que llenar un formulario de ingreso a CNN y le preguntaban de qué raza era. ¿Cómo de qué raza era? ¿De qué raza? ¿Qué pedido tiene que te van a preguntar? Yo creo que las visas también te lo preguntan. Y ella tiene que responder latina y ahí se... Pero, ¿cómo raza? Oye, ¿de qué raza eres tú? Claro, pero bueno, además en los países donde hay muchos inmigrantes pueden preguntar... ¿Y qué raza seré yo, entonces? Amiga. Eso es un misterio. Hasta el día de hoy. Amiga. Alguien me va a preguntar, ¿qué raza es? ¿Raza, po? ¿Latina, po? ¿Latina? No, raza. ¿Latina? ¿Eres latino? ¿Tú le pones... ¿Tú le pones aún no determinada? Ah, o aún no domada. Lo que pasa es que en Chile siempre estuvimos acostumbrados, hasta los 90 que dijeron raza, blanco, negro, afroamericano, asiático. Y nunca, no estaba ahí en el colegio, nunca te enseñaron que el latino era una raza. Claro, y ella ahí se da cuenta de dos cosas importantes. No solo que era latina para el mercado norteamericano y que además era mujer. Una mezcla muy difícil. Y bonita. Habían muy pocas mujeres y de origen latino trabajando en ese momento en la televisión norteamericana. Entonces era un desafío doble para ella. Claro. Y el caso de la Cecilia con lo linda que es, también era un tema, porque incluso acá en la televisión chilena, nosotros en Estados Unidos, oye, va a entrevistar a tal... No, si es bonita, ¿cómo va a entrevistar? Si no, no debe saber hacer entrevista. Si llegó ahí por bonita nomás. Ay, sí. Y tuvo discriminación también. Sí. Pero ella, me acuerdo que cuando estuvo, viste que hizo Betty la Fea. ¿Te acordás cuando estuvo en Betty la Fea? Ella hace un comentario más o menos como que ella se sintió en un momento como Betty la Fea. Cuando lo cuenta como diciendo que, como que sentió que la trataban mal, que no podía entrar tampoco en el sistema rápido. Que también, acuérdense que había un momento muy machista, sobre todo en ese tiempo, en televisión de nosotros y afuera también. Y pues, chile cambió, chile cambió. ¿Cómo se llama la teleserie que hizo? Igual la pelada. Morelia. Morelia, maldita, dice bellíncreas. Igual una anécdota. Y rubia, Pamela, rubia. Que los actores de Betty la Fea contaron muchos años después que había sido... Caótico. Caótico grabar con la Boloco y sobre todo porque un día ella dejó un anillo en el baño y se fue por el... Por el baño. Por el baño, claro, por el lavamanos. Tuvieron que desarmar baño completo para poder sacar el anillo de la Cecilia Boloco. Yo le encuentro la razón. Porque no era visitería, digamos. Ah, yo lo desarmé igual. Vale mucho más que desarmar. Claro. Lo desarmaron que desarmar todo fue caótico. ¿Lo encontraron? No sé si lo encontraron. No sé al final cómo terminó la historia, pero dice que fue caótico. Ahora la Cecilia, en un minuto, cuando querían hablar sobre el tema del Miss Universo, cómo le había cambiado la vida, y ella en un programa especial la hizo con el Kiki Morandé, fíjate. Sí, en el año 99, y tenemos ese programa. Mira, recordemos este momento. ¡Ay, Singapur! ¡Qué lindo! Mira, este es el Merlion. Mi nombre es Cecilia Boloco. Eso soy yo. Eso también soy yo. Cecilia Boloco. ¡She is Miss Chili! Increíble, porque justo 12 años hoy día, 26 de mayo. Claro que esa era la nueva mañana en Singapur. Now, do you wish to speak English? I know a little bit, but I would prefer... Teo, all right. ¿Qué es lo que piensas hacer ahora que ya has terminado tus estudios? ¿Y qué seria y concentrada estaba? Trabajar. Trabajar. Sí que eso es lo que soy. Seguir con mis clases de ballet, porque las amo. Soy bailarina clásica. Pero ya hablaba en el mexicanito. Y a lo mejor luego casarme. Estaba hablando lento y pausado para que me entiendan. Muy ocupado. Voy a hacer las cosas una por una, no todas juntas. ¿Vas a fabricar tu ropa tú misma o vas a trabajar para una fábrica, una manufactura? No, yo quiero instalarme sola, porque tengo muchas ideas. Quiero lanzar una nueva línea diferente. Y seguir diseñando, que es lo que más me gusta. No quiero trabajar en una empresa grande, porque se pierde un poco la credencia. En inglés, no. En inglés, no. No comercial, then. All right, all right. No, I have an idea. Ahí viene el secreto. I have an idea. ¿Ok? Me dice que tiene una idea para... ¿Y ahí qué te dijo? Todo el mundo se pregunta. ¿No le entendiste, Jote? Más o menos, no le entendiste. Pero fue muy amoroso. ¿Y tú dices eso? Ok. You ladies, next Christmas, ask Santa Claus to send you, to give you... Se ve muy bien las imágenes, ¿no? There you are, and they'll do it. Thank you, Miss Chile. Miss Chile. Miss Chile. Ahí está, Icai, ¿eh? Qué vestido más lindo me lo hizo Rubén Campos. De ahí, ahí pensando, ya la gané. We did team. ¿Sabes que estaba tan emocionado durante todo el certamen, toda esa noche, esa mañana? Now, I shall read the first runner-up, and then Miss Universe. No pensaba, estaba como casi muy tranquila, no sé. The first runner-up is Miss Italy. Miss Chile is Miss Universe. Gracias por tu apoyo. A ti, papá, por tu fuerza y confianza. Y a ti, mamá, por dar mis inmensas pasiones de Dios. To my successor, my very best wishes. And to all of you, may God bless you. Hasta siempre. Pisa. ¡Ay, qué bendecida! ¡Qué bendecida! ¡Qué bendecida! Oye, qué bendecida. Un pegado mirando el programa. Eso lo transmitió, ese Mi Universe lo transmitió el TVN con la animación de Paulina Linde Cardona. Toma. Y martes 3 estaba al aire con César Antonio Santes. Y él dice que Cecilia Oloco había ganado un Mi Universe. No me acuerdo de eso porque yo no veía... Oye, me acuerdo que la vimos en... ¿Dónde fue? En La Moneda. ¿Dónde estaba aquí? Estaba toda la gente gritaba y todo eso. Sí, pues para la moneda. Sí, también. Para la moneda. Para la moneda. Para la moneda. Para la moneda. Para la moneda nacional. Año 87. Oye, escuchaban en el año 87, escuchaban ahí de fondo...